Jey, Raúl, Raúl Carna, esta noche es de travesura, jajajajaja Jey, Raúl Carna, esta noche es de travesura, jajajajaja Jey, Raúl Carna, esta noche es de travesura, jajajajaja Jey, Raúl Carna, esta noche es de travesura, jajajajaja Jey, Raúl Carna, esta noche es de travesura, jajajaja Jey, Raúl Carna, esta noche es de travesura, jajajaja Jey, Raúl Carna, esta noche es de travesura, jajajaja La Leta Norte